Ya son las siete cincuenta y dos, siete cincuenta y dos, vamos con el panorama nacional a esta hora en la alianza informativa RPTV, la información con el periodista Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional. Comenzamos. El mercurio está matando nuestro medio ambiente y entra a Colombia por medio de botellas de gaseosa. Gabriel Garrote. En Colombia el mercurio es utilizado por la minería ilegal para separar el oro de las piedras. El mercurio venía de países como Estados Unidos y Rusia, pero como se dejó importar legalmente a Colombia, ahora se ha creado un mercado negro. Se han hecho incautaciones donde encuentran el mercurio en botellas de 2.5 litros de Inca Cola, por ejemplo. Ese entra por Nariño y entra por Putumayo. Por eso hablamos con un ex integrante de una peligrosa banda criminal. Al pueblo había varias formas de enviarla. Una era por un sistema de transporte que se llama puerta a puerta. Son unas camionetas blancas con volco. Otro medio que se podía hacer era por encomienda. Como todo negocio ilegal deja mucho dinero y está manchado de sangre. Y con esta música colombiana despedimos este panorama nacional de miércoles. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.